¡Ey, David! ¡David! ¡Despierta! ¡Qué precioso! Me voy a la farmacia a ver las medicinas. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. ¡No le hagas caso, hombre! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Uy, hijo! ¿Pero por qué vas tan rápido, hijo? ¡Ay, qué lindas curvas, mamacita linda! ¡Y yo aquí sin frenos! ¡Viejo rabo verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de nada! ¡Te gané! Ya conseguí las medicinas. ¡Vámonos! ¿Y tu papá? ¡Ey, David! ¡¿Y tu papá?! ¿De dónde está tu padre? ¡Péstame atención! ¡Mam! Pero si mi papá está... ¿Mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¡Eso es lo que te estoy preguntando! ¿Dónde está? Ay, mamá, pero si tú mismo lo venías empujando con la silla ¿Cómo? ¡Yo te pedí que lo cuidaras! No, 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 eso no puede estar pasando ¿Cómo que no puede estar pasando? ¡Siempre te pasa lo mismo por estar en ese ridículo celular! ¿Y no te acuerdas lo que pasó con tu novia? Te juro que si le pasa algo a tu padre, no te lo perdono ¿Me escuchaste? ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hijo? ¿Qué le pasa, señora? ¿No se da cuenta que yo para su hijo ni siquiera existo? Míralo, simplemente pasa en el celular, como siempre Con permiso ¡Hijo! ¡David Alejandro! ¡Présta mi atención! ¿Qué pasa? ¡Míralo, le hiciste perder! Si ves lo que pasó ¡Présta acá esto! ¡No, mamá, no! ¡No, mamá, no! ¡Mamá, ¿cómo te atreves? Mi celular Mi celular, mi celular, mi bebé ¡No, mi celular! ¡No, mi celular, no! ¡No, mi celular, no! ¡No, no! ¡Hijo, cuidado! Te despertaste, hijito David, tienes que recuperarte, mi amor Mamá, ¿qué me pasó? Ay, hijito Un auto te atropelló cuando fuiste a coger el celular Perdóname, mamá Yo tuve la culpa Por no ver los carros Y cruzar Ay, hijito No debí tirar el celular a la calle Fue mi culpa Por andar en la adicción al celular Eso me cegó Ay, pero... ¿Y mi papá? ¿Dónde está? ¿Tu papá? ¡Mi amor! ¡Eduardo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No, mi vida! ¡No! ¡No! ¡Todo eso es mi culpa! ¡Mi papá, no! ¡No! ¡Hijo, por favor! ¡Doctor! ¡Doctor, ayuda! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, señora? ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Deténgalo! ¡Qué bueno, mi papá! ¡Qué bueno! Con esto se va a calmar ¡No, doctor, no! ¡No! ¡No, doctor, no! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! Mi amor, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué gritas así? ¡Pero si estás saliendo en fiebre, hijito! ¡Mamá! ¿Dónde está mi papá? ¡Cálmate, David! ¡Cálmate! ¿Te sucede algo, hijo? ¡Papá! ¡No! ¿Y ahora? ¿Cómo así tú tan cariñoso conmigo? ¡David, está sonando tu celular! No vas a contestar, hijo. Mira, que te están escribiendo tus amigos. Mira, mira. Uf, solo fue un sueño. ¿A qué te refieres, hijito? Nada, nada, mamita. Estoy tan feliz de verte. Bueno, cambiando de tema, tú me pediste que te dé un celular nuevo. Aquí lo tienes. Ten, hijito. ¡No! ¡No! ¿Pero qué pasa, hijito? Eh, ¿no te gustó? ¿Quieres otro modelo? ¡No, no! Sí, 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 gracias. ¡Qué barbaridad! Parece que a este muchacho le patine el coco. Vamos, vamos mejor, mija. A desayunar. Te esperamos allá, hijo. Ok, ya nos alcanzo. ¡Vámonos! Nunca más voy a volver a dar la importancia a la tecnología. Nunca la tecnología es más importante que tu familia. Muchos jóvenes desperdician su tiempo en sus dispositivos en vez de disfrutar tiempo de calidad con su familia. No caigas en este error y valora lo que en realidad es importante. La familia.